Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy tomaré un tema rarísimo. Ignacio Manuel Altamirano, un político honrado. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y soy de la diócesis de Apatzingán. Leeré la breve, bueno, aquí está, me voy a basar en este librito que se llama Navidad en las montañas, que es una hermosura que leí cuando era muy joven, cuando tenía 15 años, y que siempre me impresionó, y ahora vuelvo a releer. Bueno, ya lo releí hoy. Ignacio Manuel Altamirano nació en Tixtla, Guerrero, en 1834, y murió en 1893. Fue discípulo de Ignacio Ramírez, el negromante, de quien heredó el liberalismo y el amor a la literatura. Sus principales obras son Clemencia y Navidad en las montañas, dos novelas, de 1871, y el sarco, seguramente, que es póstumo, 1901. Lo que me ha llamado la atención de este autor, bueno, primero, he tenido la idea de que todos los liberales son jacobinos, lobos rabiosos en contra de la iglesia y de los sacerdotes, por supuesto. Y cuando leí este librito de Navidad en las montañas, no lo podía creer. Porque en lugar de inventar cosas, de ser una persona malvada, o por lo menos maliciosa, hacia la iglesia, nos dice el autor, aunque él luego acá al final dice que él no fue el que tuvo esta experiencia, sino que esa noche de Navidad de 1871, pues la escribió un personaje en ese tiempo casi desconocido. Es él, es él precisamente. Es como de un lugar de la mancha de cuyo lugar no quiero acordarme, pues ya está Cervantes. ¿Cómo es Altamirano? Según lo que he leído y lo que he oído. Un indígena que se supo superar y que habiendo abrazado la causa juarista, bueno, primero aprendió español a los 13 años, sus padres compraron la blanqueadura de él, de su boleta de bautismo. En aquella época estaban las castas, todavía en mi pueblo encontré un libro donde tenía eso, de 1800, 1700 y tantos. Entonces había que tenían que decir español, criollo, mestizo, ladino, coyote, salta para atrás, un cúmulo de nombres, mulato. Entonces, para que él pudiera acceder a lo social, le pagó al sacerdote para que le hiciera una boleta de blanco, como Juárez también, con sus hijos. Aunque fueran indígenas, sacando una boleta de bautismo, que los declaraba blancos, aunque estuvieran más prietos que el chapopote, les daba la oportunidad de acceder a la escuela y a la sociedad. Entonces, este muchacho, que primero estaba muy mostrenco, pues que andaba todavía entre las lianas, ahí en Tixtla, Guerrero, fue una persona que siempre amó a México y luchó por la liberación de México de los franceses, el emperador Maximiliano y su consorte Carlota. Y de todos los conservadores, entre ellos un hijo de Morelos, que trajeron a Maximiliano allá de Italia, donde lo habían relegado, y que hizo un castillo con su dinero, el castillo de Miramar, que era hermano del emperador José, José el de Austria, pero que a él lo habían relegado a no ser nada. Y que cuando le ofrecieron acá la mentira de ser emperador de México, entonces se vino para acá y se quedó sin nada. Renunció a todo. Y por eso, en lugar de regresarse cuando falló su intento del imperio, porque lo traicionaron los conservadores, porque era más liberal que Juárez, entonces lo abandonó la iglesia, y al abandonarlo esa iglesia antigua, retrógrada, unida al trono, pues tuvo que morir. Bueno, es que pudiera haberse escapado, pero no quiso, y murió entre dos generales conservadores, uno muy valiente y uno muy sanguinario. Allá en Querétaro, por supuesto. Pues este Ignacio Manuel Altamirano, que, pues como dije, nació en 1834, pues para la época de Maximiliano tendría unos 30 años. Y sobre todo se relacionó con Toluca, que queda cerca relativamente de Guerrero. Y allí había, como hasta nuestros días, una escuela de liberalismo, que ahora pues era del priismo y que es pura porquería, igual que la doble K. Bueno, qué impresión me da, hoy volví a leer, porque no es un libro grande, esta novelita, porque todo ocurre entre el 25 y el 26 de diciembre de 1871. Pues que sabía apreciar profundamente la belleza abrupta de las serranías, de tierra fría y de tierra caliente. Y que entonces, el día 24 de diciembre, iba con un ayudante, quizá en alguna misión, y querían llegar a un lugar, pues donde allá en lo frío es muy difícil, pues dormirse y secarse y todo lo demás. Entonces iban en sus cabalgaduras y ya iban como viendo a ver dónde podían quedarse. quedarse, se encontraron con un cura, un cura español. Y como luego dice el mismo Altamirano, que, pues él tenía una versión, bueno, hacia los españoles, y más hacia los españoles frailes o sacerdotes u obispos. Entonces, aquí voy a leer directamente lo que dice, es en el capítulo número 4, en este librito, la página 15. Mi capitán, necesitamos, pues, que encontremos dónde quedar, y ya, este, un sacerdote, un cura, nos ha invitado, pero es español. Dije yo, español, dice Manuel, Ignacio Manuel Altamirano. Eso sí me alarmaba, yo no he conocido clérigos españoles, más que jesuitas o carlistas, y todos malos. En fin, con no promover disputas políticas, me evitaré cualquier disgusto con el cura, y pasaremos una noche agradable. Vamos, pues, González, a reunirnos con el cura. Se reúnen con el cura, y ven que el cura ha renunciado, bueno, miren, en ese tiempo en que andaba, pues, Altamirano, por lo así, erras peleando. Había un desorden eclesiástico también, porque eso de que la iglesia primero apoyara a Maximiliano, y luego lo abandonara, pues, también había una confusión, y había una gran libertad de los sacerdotes de todos, y una liberación de las costumbres, porque no había quien vigilara el comportamiento de los sacerdotes. Y entonces los buenos, pues, siguieron siendo buenos, y los hipócritas se volvieron malos, y los malos se volvieron más malos. Entonces, lo que más le llamó la atención a Altamirano, fue que le decían hermano, hermano sacerdote, o hermano cura, y era, pues, un pueblo de indios, indígenas. Y entonces, pues, se juntó con el sacerdote, y empezó a, a platicar con él. Acá en los cerros, bueno, porque yo estoy en los cerros, pues, cuando uno se encuentra con alguien, pues, tiene que platicar, porque es la única oportunidad de comunicarse, y de transmitir cosas, y de descansar. Señor cura, le pregunté, ¿usted no cobra dinero por bautizos, casamientos, misas, y entierros? No señor, no recibo nada. Esto me ha llamado la atención, porque este librito fue escrito hace 150 años. Y lo que dice Altamirano, por boca del sacerdote, que él, que el personaje es, pues, el mismo Altamirano, todos los personajes, así son todos los escritores, sus personajes, son ellos mismos, dice, que no, señor, yo no recibo nada, y entonces, aquí está, lo del Papa Francisco, que no hay que cobrar, por los sacramentos, y entonces, viene la voz del demonio, que dice, ¿y de qué vamos a vivir? Bueno, hay muchas formas de vivir, pero, no cobrando los sacramentos, no hay necesidad de cobrarlos, en limosnas, o algunas otras actividades, se puede juntar dinero para vivir, porque quizá, eso de juntar, un cobro por los sacramentos, aunque diga el derecho canónico, que a los pobres, no se les cobre nada, pero los desgraciados, los dinereros, esos cobran, hasta por respirar, en su capilla, o a su templo, pero hay gente para todo, como dicen, en la viña del señor, hay para toda calaña, dice el sacerdote, yo tengo mis ideas, ciertamente, no son las de todos, pero para mí, que no hay que exigir, dinero, por los sacramentos, por la realización, de los sacramentos, yo soy un sacerdote, que se preocupa más, por lo espiritual, que por lo material, y además, aquí en nuestra pobreza, me ayudan con sus semillas, con sus quesos, con sus animalitos, y están todos, muy pobres, pero a mí, no me interesa, bueno, entonces, este sacerdote, español, tenía tres años, allí en, en ese pueblito, que no se sabe, qué era, un ranchito, ahí en la sierra, sería pues allá, por Zitácuaro, allá para el, para toda aquella, aquellas sierras, muy altas de Toluca, el cacique, es el cerro, más alto de por allí, dicen, pues mire, yo, desde pequeño, soy huérfano, y entonces, un tío mío, me mandaron acá a México, y un tío mío, me puso a, trabajar en su negocio, vendía telas, pero eso no me gustaba, me gustaba más estudiar, entonces, un día, mi tío me dijo, ¿quieres estudiar? Sí, ¿y qué quieres ser? Sacerdote, y entonces, ya, consiguió que lo admitieran, en un seminario, y lo ordenaron pronto, pero entró con unos religiosos, y no le gustó, y esta es otra crítica, desde hace, 150 años, a ciertos, a ciertas formas, de los religiosos, que viven, como ricos, porque tienen todo, tienen casa, vestido, sustento, diversiones, viajes, paseos, todo, pagado por la comunidad, y cuando van a los pueblos, van, con el don del recogimiento, recojo una gallina, recojo unos huevos, recojo una limosna, recojo lo que me den, parecen una aspiradora, los malos, religiosos, por supuesto, que muchos se van a enojar, porque ellos conocen, a los buenos religiosos, los que en lugar de quitar, dan, bueno, y entonces, fraile, ya no quiso hacerlo, y en aquel tiempo, tenía que pedirle, permiso al papa, para exclaustrarse, para salirse, de un convento, a la vida, de los sacerdotes, dioses sanos, y le dieron pronto, el permiso, pero luego se enfermó, y luego, hasta que se, compuso, el obispo, lo mandó, a ese pueblito, diciéndole, que, como era de clima frío, y estaba enfermo, del corazón, y eran muy poquitos, los fieles, allí podría estar, convaleciendo, pues, mientras, se, se componían las cosas, para la salud del sacerdote, y también, pues, la relación, con la iglesia-estado, y, la guerra, y todo lo demás. Entonces, lo mandó ahí, y lo primero que hizo, fue fijarse, que la gente, vivía muy desnutrida, que no tenía, ninguna iniciativa, que vivían, cultivando, lo mismo, de siempre, entonces, les empezó, a decir, que, fueran probando, bajo su dirección, pues, algunas otras plantas, y también, algunos otros animales, para mejorar la raza, de los animales, de las vacas, de las chivas, o de los chivos, y de los borregos, porque en la tierra fría, los borregos, se dan muy bien. Entonces, el sacerdote este, empezó, además de ejercer, su ministerio, empezó a promover, como un trabajador social, aquella comunidad, para que la comunidad, mejorara, sin ningún interés, lo recalco, una y mil veces, porque también es eso, lo que cautivó el corazón de Altamirano, de ese sacerdote, porque luego dice al final, acá en las notas, que sí, que él conoció a ese sacerdote, y que es verídico, y que entonces, pareciera que él fue, él quería copiar, o hacer una copia, de los buenos sacerdotes, que algunas, algunos libros y novelas, trataban allá en Europa, sobre todo, pues hace, este, recalca, que todavía no salía, la novela de los miserables, de Víctor Hugo, para que, pudiera, él, haber copiado, del obispo, ese santo, que sale ahí, en los miserables, pero mencionó, a algunos sacerdotes, bueno, novelas de sacerdotes santos, allá de Europa, de aquella época, entonces, el sacerdote, este, no solamente, bueno, primero, no quiso, que, como, que lo sintieran, por encima de todos, el hermano sacerdote, el hermano Francisco, el Papa Francisco, en segundo lugar, no cobraba, por los sacramentos, porque, hasta el señor Morelos, tuvo pleitos, con los pueblos, porque el señor Morelos, se ordenó, para pueblos de indios, le dieron nada más, una barrizada teológica, y por eso, lo mandaron acá, a la tierra caliente, michoacana, la que está, del otro lado, del valle de Apatzingán, de Huétamo, y tuvo problemas, con los indígenas, porque no lo querían mantener, bueno, en cambio, este sacerdote, sí, él mismo, se quitó, la supremacía, para poder servir, y para enseñar, a la gente, lo que es, el verdadero, cristianismo, el cristianismo, verdadero, y entonces, ya cuando, bueno, dijo que, llegó al pueblo, lo aceptaron, y se puso a trabajar, en todos los aspectos, y progresó, y ese día, el 24 de diciembre, pues, lo llevó a la casa, a, a, curar, al, capitán, y a su ayudante, al teniente, a que ahí se quedaran, mientras él iba a preparar, todas las demás cosas, del templo, y luego, ya celebraron, la misa de medianoche, y fueron a ver, a la fiesta, de los indígenas, porque allí, el alcalde, era el que, tenía que dar de comer, a todos, y entonces, ya se, comieron a llenar, porque antes, en las fiestas religiosas, se hacían muchas cosas, para alegrarse, porque aún en la Sagrada Escritura, cuando Esdras, estaba leyendo, el libro de la Biblia, que se habían encontrado, en los cimientos, del antiguo templo, y que la gente, lloraba, porque, oía, que habían pecado, les dijo, Estras, no, no se entristezcan, vayan a sus casas, y compartan sus alimentos, con los demás, y sobre todo, coman cosas dulces, agradables, coman golosinas, para que se pongan, alegres, quítense esa cara, de tristeza, y acá lo mismo, el sacerdote, este español, pues yo creo, que ha de haber leído, la Biblia, y entonces, les recomendó, y además, acá uno, entre, la gente, ordinaria, pues antes, se hacían, muchas cosas, con pocos elementos, con peduro, pinoli, y bueno, para qué, les digo, un montón, de cosas, que se hacían, con maíz, y con, harina, de trigo, el pozo, y enchiladas, entonces, lo que buscaban, todos, era, llevar una vida, honrada, y se iba a enseñar, con el ejemplo, no con las palabras, y entonces, era más fácil, llevar, corregir una sociedad, a través del buen ejemplo, que de las palabras, y entonces, si uno quiere cambiar la sociedad, tiene que cometer actos, de caridad, como dice, Alfonso Caso, en su librito, de la economía, o la existencia, como economía, como desinterés, y como caridad, hermano, ve a cometer actos, de caridad, cometer, quiere decir, haz actos, de caridad, que se vean, y que surtan, un efecto, porque hablar, de la caridad, es una tontería, la caridad, se vive, bueno, son como los tontos, que ven pornografía, un sacerdote, les decía, a los seminaristas, si van a ir a ver pornografía, no se hagan imbéciles, mejor vayan, con las prostitutas, o con quien sea, háganlo, porque están viendo tonterías, háganlo, y acá también es lo mismo, hay que hacer la caridad, hay que hacer la caridad, no hay que predicar la caridad, hay que hacer la caridad, obras de amor, obras son amores, y no buenas razones, discursos acaramelados, y con los ojos torcidos, y lero, 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 matatero, pero eso lo voy a dejar en paz, y entonces también está, pues no podía faltar una historia, ay, ya estoy este, ya me pasé, ahí le voy a dejar en paz, les recomiendo, encabecidamente, a quienes gusten, y es un folletito, que no cuesta casi nada, este librito, Navidad en las montañas, por estos días, ya nos vamos acercando a la Navidad, y también que pudieran comentar, oiga padre, este sacerdote, me gusta por esto, o no me gusta por esto, estoy a favor de esto, estoy en contra de esto, porque vamos entonces, tomando un juicio personal, no repitiendo como pericos, lo que nos dicen los demás, y miren hermanos y hermanas, quienes me dicen pues cosas, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, en lo que dicen, y por eso, ya no los borro, y mejor les pongo un corazoncito, como puede uno, desfanatizar a alguien, imposible, pues buenas noches, amigos y amigas, hoy pues, perdí la contabilidad, del tiempo, bueno pero, Diana, Sáenz, buenas noches, padre José, un cordial saludo, igualmente, Alex, Eli, saludos a todos, saludos de parte de Alex, Diana Sáenz, Alex, igualmente, buenas noches, Diana Sáenz, gracias por su recomendación, del libro, bueno, buenas noches, y que Dios los bendiga.